Martín Brunas es periodista y secretario de comunicación de Unidad Popular aquí en la ciudad de Buenos Aires. Unidad Popular es el partido de Claudio Lozano. También trabaja en la CTA. El día de anteayer, el miércoles, estaba filmando a la policía del otro lado de un cordón policial, allí sobre la avenida Corrientes, y fue detenido. Los videos son elocuentes. Hay un video que muestra cómo un policía de la ciudad lo agarra de atrás y se lo lleva. Recién ayer lo liberaron al mediodía y está en línea para contarnos su experiencia. ¿Cómo estás, Martín? Dale Berkovich acá. Hola, ¿cómo va? Primero, no soy trabajador de CTA. Colaboro con CTA y soy militante de CTA. Ah, ok, bueno, eso. Pero... No, te digo por las dudas porque después yo recibo un montón de insultos por Twitter, que inventan cosas, los trolls de mi ley y todo eso, entonces quiero dejar las cosas lo más claras posible. ¿De qué trabajas vos? Porque no creerá la cantidad de acoso que estoy teniendo por las redes. Claro, claro, me imagino. Sí. Pero, ¿de qué trabajas vos, Martín? Yo soy secretario de Comunicación de Unidad Popular Cava. Y como la Unidad Popular Cava está muy cercano a CTA, por ejemplo, como el DNU que se hizo contra el gobierno... El Amparo que se hizo contra el DNU de mi ley. Lo hicimos en Unidad Popular con Claudio Lozano, la CTA Nacional, la CTA Capital, etc. Bueno, siempre estamos relacionados entre nosotros en lucha territorial justamente contra los ataques que se hacen constantemente contra los trabajadores. Ok. Pero vos ahí lo que estabas haciendo es... Estaba filmando, como un periodista para Unidad Popular Cava, el desplazamiento policial, porque había un pequeño grupo de personas y había un centenar de policías armados y uniformados hasta los dientes, con armaduras casi de combate, escudos, de todo. Eran dos filas de policía. Entonces me acerqué, firmé para acudir al operativo porque era desmedido, y me puse con la prensa. En un momento determinado pasa un delivery, lo empujan al delivery... ¿Quién? En ese momento yo levanto más el celular para ver lo que pasaba, me agarra la policía de atrás, me empuja, como se ve en los videos... Sí. Y me quieren sacar el celular, yo me recito que me saquen el celular, mientras me esposan, me rompen el celular, la mochila, me tiran al piso como si fuera un delincuente, me esposan. En un momento digo, está quemándose el piso, imagínate la acera, el calor que hace con 32 aerotemperaturas. Yo estaba en Bermuda, me dice, me está quemando, me pisa la pierna, me dice, esto te va a enseñar a no firmar manifestaciones contra el presidente. Me llevan detenido, pero no es que me llevan detenido prácticamente en la comisaría, me dejan en el móvil, nunca me acuerdo el nombre, la camioneta esa para transportar detenidos. Sí, el patrullero. Durante prácticamente dos horas, esposado, ahí el que conducía me decía, vamos directamente para llevarte con mi ley, mi ley va a ver estas cosas y te va a ver personalmente. En un momento... Pará, 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 me está jodiendo. En la parte de atrás. Pará, 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 de verdad te dijo, te voy a llevar con mi ley y él va a ver... Y el señor, es más, esto es lo mínimo que pasó, en un momento me ajusta con todas las esposas y me dice, vos tenés que aprender que ganamos nosotros, y con todo me ajusta a las esposas. Me estás jodiendo. Lo cual es grave. Pará, 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 porque estás diciendo al pasar cosas que son tremendas. ¿El policía te dijo, tenés que entender que ganamos las elecciones nosotros? Sí. Boludo. El que conducía. Tenés que aprender a no firmar y todas cosas así. El patrullero que me detuvo, que me transportó, dijo eso. ¿Vos tenés los nombres de los policías que participaron de tu detención? No tengo los nombres, nadie me quiso dar nombre, calculo que en la causa estarán los nombres. Por lo menos sabés a qué comisaría pertenecía ese patrullero. Fui a Tacuaría 300. Que es una comisaría de la ciudad. Exactamente. Hubo a los señores que me esposó. El novideo que se viralizaron se ve perfectamente todas las caras. Sí, sí, yo los vi de espalda. De la policía. Están todos identificados. Llego a la comisaría. Bueno, en un terreno, como estaba rota la puerta de la camioneta, aparte de dar entrevistas a la gente, lo cual es inusual, porque si ya estás detenido no podés hablar con la gente de afuera. Eso te tira abajo toda la denuncia y todo el procedimiento. Le dije a alguien que llame a un familiar, que quiero reservar el nombre porque no tiene nada que ver con todo esto, para que se comuniquen compañeros. Se acerca el familiar que es abogado, le pregunta al conductor a dónde me van a llevar, porque para saber dónde va a estar, para ir como abogado, para saber si yo estoy bien, le dicen una dirección falsa. Cuando yo le digo al patrullero, pero me está llegando por otro lado, no a dónde le dijo a mi abogada. Yo no tengo por qué decirle a tu abogada a dónde te voy a llevar, porque ya estás bajo nuestra disposición. Claro, es lo que nos dijo la negra Verdú ese mismo día, que nos dijo que a los que detienen las movilizaciones, en general los meten en algo que en Correpi llaman la calecita. Te ponen en un patrullero, te mandan a supuestamente chequear la salud a un lugar, después a sellar no sé qué otra cosa, otro, y te van girando. Exactamente, a mí me llevaron a la comisaría. Estuve una hora, más o menos una hora en la comisaría. Te digo que yo había perdido el teléxalo, los negros, no tenía reloj, no sé, en el tiempo. Claro. Estuve a la comisaría, los policías me empezaron a, estaban nerviosos, me empezaron a gritar. Se ponían en mi cara y me gritaban y me gritaban, onda que yo me pusiera nervioso, empujar, tocar a alguien y aumentar la causa. Hace tres policías me gritaron. Claro. Yo decía, tengo que hablar con alguien, no, vos estás a nuestra disposición, no podés hablar con nadie. No podés hablar con nadie, no podés hablar con nadie, no podés hablar con nadie. O sea que básicamente me tenían desaparecido con la palabra, porque nadie salía de donde me encontraba, nadie sabía que estaba detenido. Después me di cuenta que estaban los medios todos persiguiéndome y la CTA buscándome por todos lados. Pero en ese momento yo estaba ahí, desamparado, con nervios. Además de vos se sabía el nombre completo y tu identidad. Había otro de los detenidos que ni siquiera llegó a decir su nombre completo porque dijo el de pila y después le taparon la boca mientras lo esposaban. Sí, al chico que estaba conmigo le dijeron, te vamos a enterrar en una fosa pública, vamos a jugar a la pelota con tu cabeza y no vas a dar nunca más a tus hijos. El chico se puso a llorar. Ah, bueno. Claro. Por eso. Acá hay una responsabilidad de la policía de la ciudad que me parece trasciende el operativo, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá es un intento de respetar el DNU de una manera más papista que el Papa y quieren acallar al poder popular de este punto de vista porque te aprieten las esposas con todo y te dirán, tenés que aprender que ganamos nosotros, es una tortura casi. Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué más pasó después cuando llegaste a esa comisaría? Después me llevaron a un patrullero. En el patrullero me llevaron al Instituto de la Ciudad para que me hagan las huellas de las pilares, después me llevaron a la gendarmería. En gendarmería me hicieron preguntas raras que yo no sé si no me manjería a hacer pagar a mí el operativo. Porque me preguntaron cuánta plata ganaba, si se agarraba en blanco, cómo era la casa donde vivía, si tenía planes sociales, me volvían a tomar fotos, filmar. En ese momento debo agradecer que los patrulleros eran excelentes personas, no eran como los otros que me torturaron y me agredieron. Y ahí recién me dijeron de qué me acusaban, yo me enteré de qué me acusaban. A las 5 de la tarde, era a las 5 de la tarde y yo no me había comunicado con nadie. Después me llevaron a la gendarmería. Después me llevaron al Lugano, que es donde estaban poniendo a todos los compañeros. El Lugano estaba lleno. Regresé a Independencia. A Independencia me mandaron a Flores. En Flores me estaban esperando, por suerte, y eso me dio mucha alegría, todos los compañeros, la CTA y de Unidad Popular, los cuales se quedaron toda la noche haciendo guardia por si llegaba a salir. La abogada le mandó el video donde claramente muestra que me empujaron. El procedimiento legal habría sido desestimar mi denuncia y empezar a investigar a los policías. No lo hicieron. Cuando vos vas, te detienen por desacato. Si tenés el historial libre, no tenés antecedentes, te sueltan el mismo día. A mí me dejaron, desestimaron el video, me dejaron una noche entera en la comisaría y ahora estoy con causa. Tengo que ir una vez por mes al juzgado para demostrar que estoy vivo y la verdad es una persecución política al sector popular, a la prensa, a todo, porque yo estaba haciendo mi trabajo. Estaba con un celular en la mano junto con los demás compañeros de los medios de comunicación filmando lo que estaba pasando. Mi idea era filmar un rato e irme. En ese momento que estaba filmando, me empujaron y me metieron detenido cuando estaba haciendo un trabajo. A vos, Martín... tanto hablamos de la libertad de trabajar y todo. A mí me detuvieron por estar trabajando. Martín, vos además quedaste con una causa, me imagino, ¿no? Sí, lo que te decía, quedé con una causa de desacato a la ley, por haber violado el protocolo y por eso te digo, tengo que todos los meses, no sé por cuánto tiempo, a demostrar que... ¿cómo se llama? Que estoy todavía en el país. Como si fuera un preso peligroso. O sea, casi estoy en libertad condicional. Impresionante. No tiene exactamente ese nombre, pero para que la audiencia se dé cuenta, es un momento de eso, que todos los meses tengo que decir, estoy acá vivo, estoy y no me escapé, no me escapé, no puedo salir del país y por eso queremos hacer una contrademanda, porque los videos son bien claros. Sí, sí, por supuesto. Y me parece que... Yo no estaba haciendo desmanes, no estaba rompiendo, la calle estaba siendo cortada por la policía, no por mí. No era el único medio, había un montón de medios al lado, viene una persona, me empuja de atrás. Ni siquiera se me acercó a alguien para decir, me estás detenido. Me empujaron y me emboscaron. Aterrador lo que narrás. Martín, gracias por este rato, un abrazo. No, saludos y gracias por el tiempo. Era Martín Brunas, detenido en la represión del miércoles, cuando ya desconcentraba la marcha de la CGT, cuando ya quedaba muy poquita gente y la policía empezó a provocar a los manifestantes para que se produjeran incidentes. Lo que no conocíamos, por lo menos yo, es todo lo que pasó después.